Está en marcha la concreción de un proyecto de creación de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para conocer pormenores al respecto, hemos convocado a las autoridades de esa facultad quienes nos van a traer pormenores de esta propuesta que sería lanzada para el año 2021. Buen día, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Marisa Robera, decana de la Facultad, María Marta Reynoso, secretaria académica y Marcela Moreci, subsecretaria técnica también de la Facultad. Bueno, ¿cuándo se puso en marcha este proyecto? Bueno, en realidad la iniciativa surgió a fines del año 2018, o sea, la impulsó la conducción de la facultad, pero en realidad tiene su historia en cuanto a la propia historia de la unidad académica en lo que hace a la temática en higiene y seguridad, ¿no? O sea, que consideramos como una gran fortaleza que ha ido creciendo dentro de la unidad académica en relación a lo que es higiene y seguridad. Concretamente, impulsamos el proyecto a fines del 2018 y desde un comienzo se propuso avanzar en esta idea proyecto de manera colaborativa y con la participación de los ocho departamentos que conforman la unidad académica. Bueno, desde un comienzo se armó entonces una comisión ad hoc con representante de las ocho dependencias, coordinada por la Secretaría Académica, por la Subsecretaría Técnica, justamente por ser un área de la facultad desde la cual se impulsan gestiones en torno a higiene y seguridad. Y también se sumó a esa comisión la participación de un especialista en higiene y seguridad, el especialista Manuel Millares, que también se desempeña en la Secretaría de Trabajo de nuestra universidad, así que fue un proceso que duró todo este año, se trabajó arduamente, se hicieron numerosos relevamientos en torno a lo que hace a la demanda regional, inserción laboral, evaluar capacidades institucionales, perfil del plan de estudio, alcances del título, qué pasa con este tipo de ofertas en la temática en otras universidades, bueno, todas esas aristas que de alguna manera hay que considerar a la hora de pensar en una nueva propuesta curricular que, bueno, ojalá se pueda concretar en un futuro de mediano plazo y que, bueno, represente una nueva alternativa académica para la Universidad Nacional de Río Cuarto. La Tecnicatura en Higiene y Seguridad es una carrera de pregrado que tiene tres años de duración. ¿Y qué características tiene en sí misma? ¿Qué disciplinas agrupa? Bueno, como dijiste, es una carrera que son tres años, tiene un total de 25 asignaturas y algo que logramos hacer también es una Tecnicatura que va a tener en promedio aproximadamente entre 22 y 24 horas semanales, o sea, que el cursado va a ser más flexible de alguna manera. Las asignaturas, o sea, las dividimos a la carrera por áreas, tiene un área general, de conocimiento general, un área de fundamento, que son las asignaturas que luego el estudiante le va a servir para cursar el último ciclo, que es el ciclo o el área bien específica. Y lo que sí también tiene esta Tecnicatura es asignaturas tales como la práctica profesional, que el estudiante la va a poder realizar a partir del segundo año. Eso es para que el estudiante vaya de a poco insertándose en el trabajo específico que va a tener una vez egresado. Algo que también tiene esta carrera es asignaturas específicas como es la seguridad química y la seguridad biológica, que no todas las carreras que se dictan en el país, en Argentina, tienen estas disciplinas. Nosotros creemos que eso es una fortaleza de esta carrera, porque además es una fortaleza, pero también fundamentada en el perfil que tienen nuestros docentes en nuestra facultad. Además, digamos, de tener esas asignaturas en lo que es seguridad química, seguridad biológica, también lo que es seguridad física. Entonces, creo que eso es una fortaleza muy grande, asignaturas que no todas las carreras la tienen. Y otra fortaleza que también, como te reciente decía, es la práctica profesional. Creo que desde el segundo año el estudiante se puede insertar en su ámbito laboral, haciendo prácticas, también es una fortaleza. Estas fortalezas que mencionás, estas características que hacen que esta carrera sea única y diferente de otras que se dictan en otras universidades privadas o públicas de nuestro país, ¿responden a una demanda específica del medio en el que estamos insertos? ¿Y de qué sectores? Sí, sí, nosotros realmente, digamos, tal como decía Marisa, la idea surge de la gestión un poco por toda la historia y el trabajo que ha realizado la facultad de SACTA en la temática, pero también a partir de un análisis de una demanda del medio. Una demanda del medio que creemos que realmente, del análisis que hemos hecho, va a tener un crecimiento prácticamente exponencial con el tiempo, ¿sí? A medida que toda la legislación que existe hoy en día en materia de higiene y seguridad se comience cada vez a aplicar, exigir y demás. Así que sí, realmente es una demanda del medio. A la hora de elegir una carrera, la salida laboral es fundamental, el elemento clave. En este caso, ¿cuál sería la salida laboral de esta propuesta? Bueno, en realidad, la carrera tiene como un objetivo central formar profesionales capacitados o que tengan la capacidad de desempeñarse en la gestión de condiciones seguras de trabajo, condiciones seguras de trabajo tanto para el personal como para los bienes de una organización. Justamente, todo lo que tiene que ver con la dinámica en cuanto a nuevas tecnologías, nuevos espacios, nuevos aspectos organizacionales, hacen que realmente se deban ir actualizando las capacidades profesionales en torno a esta temática. Los alcances del título son muy diversos. Están como todos orientados a lo que es asesorar, colaborar, supervisar, todo lo que tiene que ver con programas, medidas de seguridad en el trabajo. Es decir, generar instancias de capacitación, armar programas, realizar relevamientos, en fin, definir políticas de gestión en materia de higiene y seguridad con los múltiples tópicos que tiene justamente la temática higiene y seguridad en diferentes ámbitos de trabajo. Con lo cual, bueno, la posible inserción laboral, de ahí viene la diversidad de la inserción, ¿no? Por justamente los diferentes perfiles que, más allá del tipo de industria, asociación, institución, organización, de diferentes tipos de desarrollo, requieren de técnicos y, bueno, en materia de higiene y seguridad. Técnicos, licenciados, o sea, profesionales formados en esa temática. Así que, bueno, entendemos que va a tener un gran impacto y más aún considerando de que son, a nivel regional, son muy pocas las universidades que están brindando este tipo de formación en higiene y seguridad. Si evaluamos el CEPRE Centro, al que pertenece nuestra universidad, bueno, se está ofreciendo tecnicaturas afines en tres universidades públicas, bueno, más alguna de sus sedes, concretamente la Universidad Autónoma de Entre Ríos, la Universidad Tecnológica, la UTN, y también la Universidad Nacional de Litoral. Y, concretamente, acá en la ciudad de Río Cuarto, en la región, la Universidad Siglo XXI y la Universidad de Mendoza, como universidades privadas. Así que, bueno, esto es un relevamiento muy exhaustivo el que se ha realizado. Creemos haber cubierto todos los análisis que realmente deben hacerse previo a lo que es armar un plan de estudio. Así que, bueno, estamos muy entusiasmados y ojalá se pueda concretar. Bueno, por lo que ustedes están contando, demanda una tarea importante de mucha dedicación poner en marcha una nueva carrera, ¿no? El proyecto se lanza a fines de 2018 y recién la carrera probablemente ve a la luz en el marco de la oferta académica de esta institución en el año 2021. ¿Qué hay en el Interim? ¿Qué actividades implica poner en marcha una carrera nueva? Nosotros empezamos a trabajar desde la gestión, en realidad, antes del noviembre del 2018, las secretarías de Canato, haciendo todo ese relevamiento que recién Marisa comentaba, viendo qué universidades, qué oferta académica, curricular, de esta carrera había en nuestra región. También viendo si posiblemente este profesional, una vez recibido, en qué lugares se podía insertar. Tenemos un relevamiento de la cantidad de empresas, industrias, comercios que existe en nuestra zona de influencia, no solamente Río Cuarto, sino en la región. Todo ese relevamiento lo hicimos previamente. Luego se presentó, como le decíamos nosotros, un pre-pre-proyecto a los directores de departamento y de ahí se comenzó a trabajar con la formación de esta comisionada con representantes de todos los departamentos. Y creo que se fue gestando de a poco. Lo que sí hicimos es trabajar primero en el perfil profesional, qué queríamos del egresado técnico universitario en higiene y seguridad de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y a partir de ahí se empezaron a diseñar los espacios curriculares. Teniendo siempre presente toda la normativa vigente, tanto de nuestra universidad como el Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Gestión Universitaria. O sea, fue todo un trabajo muy arduo. Según palabras de la comisión, cuando finalizamos y presentamos el proyecto del Consejo Directivo, había momentos que parecían como imposibles o fue pesado y muchas cosas, pero realmente fue satisfactorio. O sea que venimos trabajando hace bastante tiempo, pero es una gran responsabilidad. por eso, digamos, lleva como más tiempo. Sí, y no solo el trabajo arduo, un aspecto importante que es inédito trabajarlo de esta manera también en la facultad, porque generalmente las carreras vienen de alguna de las dependencias específicamente, o de la propia gestión, ¿no es cierto? La idea y la elaboración del proyecto en sí. Haberlo trabajado de esta manera es la primera vez que se hace en la facultad y bueno, como mencionaba María Marta, fue un trabajo arduo que parecía hasta por ahí imposible acordar algunas cosas, pero la verdad que trabajamos y bueno, lo logramos realmente. Una última pregunta y tiene que ver con que la tecnicatura es una carrera corta de pregrado que responde en cierta medida a la necesidad de este tiempo también, no de carreras cortas. ¿Ustedes lo visibilizan a esto desde la facultad? Esta necesidad de en breve lograr títulos y la posibilidad de un trabajo concreto. Sí, justamente dentro de lo que son áreas de vacancia o necesidades o demandas regionales tiene que ver no solamente con un perfil disciplinar, un tipo de competencia, sino también con la duración, o sea, esto de generar carreras cortas con un perfil bien definido, bien especialista, bien profesional en una temática y eso ha sido tenido en cuenta justamente y bueno, un poco para completar lo del proceso que vos bien decías que, bueno, lo proyectamos para el 2021 de tal vez se pueda concretar, tiene que ver con que, bueno, falta toda una etapa que recién ha ingresado al Consejo Directivo, aún no ha sido aprobado a nivel de nuestro Consejo Directivo, el Consejo de la Facultad, bueno, después proseguirá su trámite a nivel del Consejo Superior, a nivel ministerial y bueno, por supuesto, después todo lo que tiene que ver con la evaluación y valoraciones internas en torno a, bueno, a diferentes factibilidades, ¿no?, para concretar en sí. En esta instancia lo que nos llena de orgullo es haber cumplido o haber concretado un proyecto, una matriz curricular que realmente, bueno, pueda representar desde el punto de vista académico una nueva oferta futuro. Así que, bueno, eso es una gran satisfacción en este momento para, bueno, para la Facultad en su conjunto porque reiteramos que valoramos un montón la manera en que se trabajó este proyecto y ojalá futuro, independientemente de las gestiones que nos sigan, se siga trabajando de esa manera abierta, colaborativa y, bueno, con una misión compartida. Bien, bien. Una cuestión que nos alienta mucho en el sentido de decir, bueno, creemos que estamos en el buen camino es que al mismo tiempo que estábamos presentando la carrera en el Consejo Directivo, se estaba creando en la provincia de Córdoba el Colegio de Profesionales de Higiene y Seguridad que hasta el momento no existía, se colegiaban en colegios de, por ejemplo, ingenieros y demás. No existía específicamente en la temática. Así que simultáneamente a la presentación de la carrera nos, bueno, llegó la noticia de que se acaba de crear el Colegio de Profesionales que eso por lo menos nos indica que estamos yendo en el buen camino. Que le da un marco legal, jurídico, ¿no? Sí, sí, sí. Y que hay una necesidad muy grande por parte del medio. Exactamente, la necesidad. Bueno, Marcela, María Marta, Marisa, muchas gracias por haberse acercado, por traer esta información tan valiosa. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Bien.